Esto es La Linares. La Linares. El aplauso es el alimento del artista. Buen día, Vero. Buen día, Linares. Un saludo para toda la linda gente que te sigue, que son millones de personas en redes sociales, en la televisión, en Saturno, en Neptuno. Llegamos a todo el mundo. Bueno, feliz, feliz, pero ha dicho algo que no me ha gustado. Que yo me burlo de los políticos. Al contrario, ellos se burlan de nosotros. Ellos se burlan de nosotros. Nosotros más bien los subliminizamos así, devolvemos su imagen un poquito más apacible. No es cierto. Porque ellos ya generan tanta rabia, tanta cólera, que al menos con nosotros se ríen. Ah, sí. Pero escúchame, ahora que dices eso, puede ser que agarrar un personaje, imitarlo, en vez de chancarlo, lo ayuda. Lo ayuda. Y por eso es que los políticos siempre se acercan para decir, imítame, pues. Amigo, pues. Ah, sí, hazme popular. Porque sabe que nosotros llevamos al personaje y le entregamos un personaje agradable, divertido. Qué poderoso el humor, ¿eh? El humor es muy poderoso. El humor y la risa también, que es importante. Por eso dice, una mujer tiene que buscar un hombre que la defienda y la haga reír. O sea, es un payaso ninja. Ya. Qué buena combinación. Un payaso niña. Qué bueno. Ahora hay otras mujeres que dicen, yo quiero un hombre que me defienda, un hombre que me pague mis caprichos, un hombre que me haga reír, un hombre que me dé seguridad. Y lo mejor es que entre los cuatro no se conozca. Ese es otro tema. Eso es lo más importante, fundamental. Porque también te burlas mucho de estas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? De las trampas, por ejemplo. Los tramposos. Uy, no hablemos porque hay bastante... ¿De tus colegas? No, ¿de tus colegas? Sí. De tus colegas también. No hablemos de eso, lindale, porque... Es verdad. Cambiamos de horario. Es verdad. Es la vida. Es el mundo. Es el mundo, la sociedad. Pero, ¿sidelidad dónde hay? Ni ya las iglesias están vacías, porque no hay fieles. En verdad... ¿Cómo va a ser? ¿Y tú? Yo vivo al costado de la iglesia. O ya no se va a la iglesia, ¿no? Ya la gente está... Desde que hubo este tema de pandemia, pasaban todo por redes, ya prefieren quedarse, porque ya no se acercan a la iglesia. Lo bueno es que ahora los sacerdotes están enviando ahí su número para transferir. Su yape. Su yape. Y ahí es donde uno apaga la televisión. Oye, ha habido un cambio, sin duda, ¿no es cierto? Evolución se llama. Evolución. Hemos evolucionado. Sí. ¿Por qué? Claro. Hemos evolucionado tanto que ahora yo ya no le envío saludos a las personas. Yo le envío saludos a los gatos, saludos a los perros. Me paran, Vero, aquí en Barranco. Sí. Fernandito, envíale un saludo a mi perrito. ¿Qué cosa? ¿En serio? ¿Cómo va a ser? Mi chiquitín. Chiquitín se llama así, cumple dos añitos. A tu perro le voy a enviar, por favor. ¿Y uno qué? Pues no puede decir no, porque los perros hoy en día son tan sensibles, tan amorosos, que ya lo consideran como familia. Hola, chiquitín, soy Fernando Arma, del reventonazo de la chola, te quiero decir un gran abrazo, pasar al lindo, espero que te engrían, saludos para todos, bendiciones, chiquitín. Bendiciones. Te lo juro. No, esto es algo inédito, inédito. Ah, pero ¿sabes qué te dice la dueña? Ah, no te olvides de seguirle en su Instagram. Al día siguiente entras y tiene Instagram, chiquitín. ¿Qué estás haciendo? Tiene Instagram. Y ahí pusieron, y le ponen el saludo de Fernando Arma. Y hay comentarios, uy, te está saludando Fernando Arma, no sé si será otro perro o tal vez otro. Claro, claro, el del vecino, el del vecino, el amigo del parque. Pero tú sabes que los perritos le hacen su cumpleaños, su torta, su hora loca, te lo juro, Vero. O sea, es lo más loco que te han pedido. Es humor, pero ya es real. ¿Qué eras? Es lo más loco que me he pedido. Hay otras cosas locas. Por favor, cuéntame. Como por decir que ahora, porque tengo canas, yo no tengo 60, pero ya me ponen en la fila de preferencial. Qué buena. No, me ponen así. ¿Cuántos años tienes? Cinco ocho. Falta poquito. Falta poquito. Entonces te resistes. No, no, que me resistas. Yo asumo mi edad, pero porque ya tienes señor, ya canas allá, 60. Ya no se escola. Yo me río, yo me río, pero después, me pongo a conversar con la señora. Fernando, hola. Señora, su nombre es Susan. ¿Sabes qué? Le digo, señora, ese frío. Sí, pero para el frío, no te olvides, Romero. Y si te da algo, toma eucalipto. Al final, te da una serie de recetas. Con todos los tips. Qué lindo, señor. Nos reímos todos. Ay, te veo. Dame tu número de celular. ¿Qué estás hablando? Me pide el número de celular. ¿La señora? Bien guapa. Le digo, deme su número de teléfono. Me da 044. Fijo tiene. 014. 014. Qué gracioso. ¿Cómo va a ser? De verdad te pide el teléfono o estás bromeando. Bromeando. Ay, ya. Esto es broma. Porque varias veces seguramente quedan pego en tu teléfono. Sí, pero... Y de todo. Doy el teléfono. Políticos y también mujeres. Sí. Para, oye, un casting. Sí. Porque han habido épocas y épocas de la tele, pero Dios mío. Uf. Fernando, armas entrevistarte debe haber sido bien complicado, calculo yo, por el año, entre el 2000, no sé si entre risas, recargados de risas en América. ¿Cuándo era reportera? Cuando era reportera. Tú cuando era reportera nos entrevistaste. Entraste ahí a risas de salsa, a risas de América. Claro, claro. Sí, sí. Allá por el 2000. Claro, tú eres recorrida. Es una periodista que ha recorrido calle. Eso es lo mejor del periodismo. Una de las profesiones que me hubiese gustado ser es ser periodista. Bueno. Porque la comunicación es linda. Pero escúchame, además, tienes pues esta pasta periodística porque paras metido con el tema de las noticias. Siempre, siempre. Y te burlas de eso. Me burlo, que siento que es una palabra muy fuerte para mí. Me divierto, mejor pone. Me divierto porque yo me divierto. Sí, no te gusta. Porque la palabra burla ya como es un poco transgresora, que afecta de repente a la integridad de otra persona. Y eso no me gusta a mí particularmente decir, me burlo, lo imito, me divierto, juego, pero burlarse ya es otra vez. Ah, mía, además, qué interesante el lenguaje que has utilizado. Sí. Es el de estos tiempos. Sí. No el de los noventa que eran totales. Ya no se puede hacer chiste de suegra, chiste de moreno, no se puede hacer. ¿De suegras tampoco? De suegra, no, tampoco. Y hay un colectivo de suegras que te reclaman, ¿por qué la suegra? No somos malas, no somos malas. Sí, soy de eso. Pero yo digo, nosotros, señora, pero usted no aparece en la iniciación del mundo, aparece Adán y Eva, ¿cómo que no? ¿Y la serpiente quién era? Claro, de todas maneras, qué gracioso. Pero, digamos, te diviertes sí con los infieles o tampoco ya no puedes. No me divierto con los infieles también. ¿Con las que son infieles o tampoco? También, también. Porque hay... ¿Ves que me recuerda, por ejemplo, dice que ahora ya es 50-50, ¿no? Porque dice que estaba una pareja durmiendo, de pronto hay un ruido y la mujer dice, ¡ay, mi marido! Y el tipo empieza, sale de la cama corriendo, se empieza a vestir cuando llega a la puerta de la salida, regresa y dice, oye, si yo soy tu marido. Claro. El empoderamiento de la mujer. En todo sentido, en todo sentido. Pero siempre hay, bueno, ¿qué vamos a hacer? La infidelidad siempre está presente. Es histórico. Todo es decisión de libre albedrío, ¿no? Exacto. Exacto. Qué guapa tú. Caramba, el toque tirando maicitos. A ver, dime. No estoy tirando maicitos, el señor tiene 65 años. ¿Qué va a ser? Yo quiero ser su colágeno. Podría ser su... Yo soy su colágeno. Tu nieta podría ser, ¿eh? Me gustaría ser una linda mi nieta. No tengo ni... Ah, tengo una nieta de 15 años. ¿15 años? Sí. Mi hija me hizo abuelo cuando yo tenía 43. ¿Qué más quieres, papá? Te he hecho abuelo joven. Exacto, eso me parece bien. Has podido disfrutarla plenamente. Saluda a Kai Fernanda, que nunca sé cómo se escribe Kai. Es Kai, no sé qué. Kai L. O Kai. Mejor le digo Fernanda. Un beso para mí. Qué lindo. Y por tu nombre le puso Fernanda. Sí, no va a ser por el nombre de otra persona. De repente he venido. Por el nombre del doctor que la... Pero qué linda. O sea, que hay una conexión interesante con tu hija. Y a mi hija mayor no le gustan sus nombres que yo le puse. ¿Qué es? Que es Fiorella del Ros... Me va a matar. ¿Del Rosario? Del Rocío. Del Rocío. Sí. ¿Por qué me pones Del Rocío? Pero es que hay del Pilar, del Rocío, del Carmen, yo no quise. Y fuiste tú el que le puso el nombre. Le puse Del Rocío. Fiorella me gusta, pero Del Rocío no me gusta. Qué gracia. Cámbiate. ¿Cuál es tu segundo nombre? Humberto. Nombre de chofer. Humberto, sáquenle del carro a la Linares. Linares, que es un apellido de una ciudad española. Y Verónica, que significa mujer verdadera. Pero también Verónica es la parte del torero que lleva con dos manos el capote. Menos mal que no te pusieron Chicuelina, porque esa sería otra cosa. Porque hay Verónica y Chicuelina en el largot Tauromacchi. Claro, claro, ni tampoco esto de los toros me muero. Que la boca se te haga chicharrón. Hablando de toros no se puede hacer ni chistes de gagos. No puede. No se puede. Había unos toros que eran, ese toro era un buen toro y había una buena faena. Y este, me acuerdo que la gente decía indúltalo, indúltalo. Y el torero era gago. Ya. Indúntalo y el torero empieza a apagón. Insúltalo. ¿Qué cosa? No se puede hacer eso. No, no. No se puede. ¿Y en qué momento empiezas a cambiar? Tú y muchos otros comediantes, por supuesto, de saber qué cosas se pueden decir y qué cosas no. ¿A golpes? No, ya cuando hay estos, en realidad esos colectivos que me parece bien que haya, este, haya... Son reales que han ido a hablar contigo, te han buscado. Claro, en algún momento a mí me acusaron de discriminador porque hice una imitación al atleta Gladys Tejeda imitándola en voz y en apariencia, más no en argumento agresivo, pero para ellos ya era un acto discriminatorio. Me enviaron una notificación y luego procedió y todo quedó en cero porque la chica no se había ofendido. A mí me habló por audio. No, Fernando, no te preocupes, yo me he reído, inclusive, pero la gente interpreta de otra manera y hay que aceptarlo. Entonces, hubo varias columnas, inclusive, en los diarios, en la televisión también, que me hicieron ver como una persona que no sabía respetar y yo dije algo que dije, esto es bueno también, esto es bueno porque nos va a ayudar a crear y a ser más empáticos y más ingeniosos y a ser más respetuosos con el mundo, porque ahora no se necesita tener humor con esos grados de agresividad, de ofensa, hay que contar la vida de uno. Ahora ha salido tanto estandapero, monologuista, que habla de su vida y del dolor se ríen. Exacto. Sí, la maravillosa señora Mesle es una comedia que vean, que es justo esa señora sale de hablar de su vida a través de un divorcio, de un divorcio y empieza a reír y se volvió una gran comediante. Hoy día he visto, todo esto, que hay unas comediantes psicólogas, hay comediantes conductoras y me parece saludable, por eso yo hago un show de risoterapia, porque no solamente hablo de un poco de mi vida, sino también converso con la gente y la gente hace terapia con lo que le pasa en la vida. Y se divierte tanto. Y nos divertimos y uno, lo bueno y lo bendecido, digo yo, que me ha dado un grado mejor de vis cómica, de sacarle comicidad siempre a las palabras, a las noticias. Para mí, mi sentido y mi propósito es hacer reír siempre. Claro, y eso hace 34 años atrás, con esa imagen que ha salido muchas veces, de ese Fernando que está ahí con Augusto Ferrando, que en dicho se pasó en Augusto Ferrando, pues imagínense se burlaban de la gringa ahí, se burlaban de Triví, ahí se burlaban, claro, pero digamos en esa época, en los 80, en principio en los 90 era normal. Sí, pues, en los 80, sí, es verdad, era normal. Esa imagen que ha salido tantas veces, tuya, chihuahua, ¿cuántos años tenías? 25, pues. 25, no sé, no he restado, 25, imagínate, 25 años pero para llegar a eso que es tu inicio pasaron cosas antes. Muchas, muchas, y hasta el día de hoy me genera un poco de así de nostalgia porque yo soy el único de los 11 hermanos que se vino a vivir a Lima por buscarme un futuro en la televisión y hasta el día de hoy mis hermanos siguen allá. ¿Qué dices? Y ya están acá sus hijos, mis sobrinos, los quiero, los busco, pero mis hermanos están allá. ¿Los 10? Los 10, porque bueno, y ahora somos 10 porque ya falleció una hermana, pero mis 11 hermanos son de padre y madre que están allá. Entonces, sí hubo una forma, una decisión muy fuerte de mi parte de venir a Lima y entrar a trampolín a la fama para ganarme mis 20 kilos de arroz, 5 kilos de azúcar, la jamonada, la moderna y su cheque de Augusto Fernando Chiriquiño o Chiriquiño. Chiriquiño, ¿no? Bueno, pero ¿cómo fue? O sea, esa decisión ya, digamos, claro, tenía 25 años y podríamos decir que era bastante joven, pero, o sea, podrías haber venido de adolescente. Yo venía. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo decidiste? Yo venía de adolescente. O sea, mira, la historia es esta, es una historia que yo digo, no le puedo reclamar nada a mi padre porque yo terminé mi secundaria a los 17 y mi padre me trajo a Lima, me dejó donde mi hermana que tenía una hermana que vivía en ese entonces en Lima, pero luego ella, cuando vino yo, ya estaba allá. Entonces, mi hermana le dijo a mi papá, hija, Fernando ya terminó secundaria, aquí te lo dejo. Y yo quedé mirando, 16, 17 años, me está dejando y no voy a estudiar más. Yo no puedo estudiar entre mí diciendo no le puedo decir nada. Y la universidad y mis compañeros. ¿Qué número dijo Ira? Yo era el octavo. Bueno. O sea, el octavo. No está fácil el poder mantener. A los padres no se les juzga. Nada, claro, claro, claro. Y acá quise estudiar periodismo, entré a un curso de oratoria, me jalaba siempre. Pero ya estuve un par de años por acá, nunca en shows, pero sí me fui a trampolín porque decía que trampolín era donde podía ganar concursos y yo he ganado como cuatro concursos antes de llegar a Risa y Salsa, he ganado como cuatro concursos en trampolín. ¿Por qué? Porque quería ganarme mis productos y regresarme a Chiclayo y ya aparecía en trampolín y la gente en Chiclayo decía el ganador de trampolín y él lo llamaba en un lado y en otro lado y así. Hasta que me metí a estudiar administración de empresas en el Instituto Federal Alemana allá en Chiclayo, estaba estudiando administración de empresas pero ya tenía un nombre ya. ¿Por qué habías estado en trampolín? Porque estábamos estudiando contabilidad, administración, planeamiento, ejecución, organización, etc. ¿Quién es Fernando Armas? Yo. Lo buscan afuera en el Instituto. Fernando, venimos a dejar para un show. En otra clase, Fernando. ¿Quién es Fernando Armas? Fernando. O sea, la plata me llegaba en plena clase. La plata llega sola. En plena clase. Entonces alguien me dijo, por ejemplo, hándate de acá. La gente, hándate de acá. Quítate. Pero estaba toda mi familia. Y en abril es el aniversario de Chiclayo. Yo estando en Chiclayo, ya me conocí en un evento en Chiclayo, la gente dice, que no les extrae, que a Fernando Armas ya pertene que reza sin salsa. Ya me salió una vez a quien reza. Y la gente, sentí que la gente me aplaudió y me deseaba la mejor de las otras. ¿Y entonces? Bajé llorando, al día siguiente agarré mi maleta y me vine a Lima porque ya guía, me había visto y ya me había llamado. Entonces me regresé como cualnatacha, siempre lo digo cualnatacha con mi jaulita de mi pajarito y regresan a Lima. Ya desde ahí ya me quedé. De eso han pasado 34 años. Habíamos dejado la acción. Ay, qué cosa. Pero, ¿cómo entras a Trampolín de la Fama? Porque era un súper mega programa, ¿no? Para los que no se acuerdan, los que nos ven de repente por YouTube y no saben. Los jóvenes de 30. Los jóvenes, claro. Era, yo creo que el programa que realmente convocaba a toda la familia. ¿Y era a las 6 de la tarde? Sí, de 6 a 8 y de la noche era Risa y Salsa. Claro. Yo entré a Risa y Salsa a ver a Chuyman, a Rosini, a Carrion, a Esmeralda Checa, a Antonio Salín, a Chelita. Yo era así, ¿ah? Pero a Trampolín, ¿cómo entraste? Primero entré a Risa y Salsa. Primero entré a Risa y Salsa. ¿Por qué había estado yo y le dije a Guille como Isai Choy? No sé si te acuerdas. No, espérate. ¿Has entrado primero a Risa y Salsa? Claro. Yo pensé que era al revés. No, primero entré a Risa y Salsa. ¿Y cómo entro a Risa y Salsa? Pues no me dijeron, o sea, tampoco la parece así. Me paré en la esquina de la televisión dos semanas ahí esperando y pasó Santa Gadea y luego pasó el tío Salín. ¿Dos semanas de verdad me estás bromeando? Dos semanas, me paré, sí, esperando. ¿De qué hora? Yo sabía que grababa miércoles y jueves. Yo estaba en la esquina. En la esquina de la televisión donde queda Panamericana. Panamericana. Canamericana. Ahí lo veía a Gunther Ravel que estaba ahí. No, no, no es tan viejo, no es tan viejo, Gunther. Bueno, y entonces te parabas ahí. Me paré y le pasó entonces Antonio Salín le dije, señor Antonio, señor Salín, ¿con quién puedo hablar para ingresar a hacer un casting? Le dijiste. Habla con uno que es un señor que tiene los dientes y salió el conejo. Era Guille. Cuando entro, toqué la puerta ahí en Panamericana. ¿En la recepción? En recepción. Me dijeron, no, periodistas no. Y me dijeron, periodistas no. No, no. Y ahí era un asistente de Guille. No, no, no. ¿Quién? No, quería saber si, por eso es que están llamando imitadores. Soy imitador. ¡Adrii! Abre, pasa, pasa, pasa. ¿Y al toque entraste? Me entré. ¡Qué suerte! Entré y me entré a una cabina, al switcher, estaban Moisés Choy y Guille. Productores. Los productores. El productor artístico, el productor de televisión. Hice una serie de imitaciones y Guille me... Puede ser. Quédate. ¿Qué él quiere quedarte? Me dijo. Anda, pa' que mires. Y Guille me abre las puertas. Y después de dos días yo subo y ya estaba en las instalaciones de Panamericana y encuentro al tío Ferrando ahí sentado. Y como él ya me conocía que había estado varias veces antes, me dice este... Digo, tío, ya entré a Risa de Salsa. ¿Cómo vas a entrar por Risa de Salsa? Tienes que entrar por trampolín a la fama. Nosotros mañana grabamos. Ven que mañana... Y así al día siguiente fui y el tío Ferrando, que no les extrañen que este muchacho ingrese a Risa de Salsa porque nació aquí en trampolín. Pero en realidad sí había nacido en trampolín porque había pasado ya por ahí. Los concursos. La anterior sí había nacido en trampolín. Qué gracioso. Y de ahí pasó todo eso. Estoy acá feliz, contento, agradecido a la vida porque me ha dado la oportunidad de poder... Me emociona. Y me emociona porque... Qué lindo. Mira, después de tantos años cómo sigues todavía con esa ilusión de aquella vez y esos recuerdos que más bien te fortalecen, ¿no, Dyson? No, pero fortalecen pero te mantienen humano, te mantienen vivo. Eso es algo maravilloso y yo digo tuve 11 hermanos porque mis hermanos son muy graciosos. ¿En serio? Pude haber sido otro hermano pero me llegó a mí esa bendición, ese talento, ese don y yo hasta el día de hoy gracias al público, gracias al cariño de la gente, gracias a ustedes que estoy ya en 34 años de vida artística y que la sigo haciendo hermoso porque me encanta hacer reír en el reventonazo con mis compañeros, con Ernesto, con Manolo, con Jarrita, Flautín, Navito, en la radio con Miguel Moreno, con La Puca, en los escenarios donde me soliciten, siempre voy a llevar un mensaje de alegría, de entretenimiento, de diversión, con el humor, hablando de mí, de mi vida, cuando veo cómo se llaman las etapas de soltero, de casado, yo le cuento algo que a mi esposo no le gusta que lo cuente porque en el COVID, a ella le dio COVID y a mí me dio COVID y a mí no me dio COVID y a ella le dio COVID durmiendo ambos juntos, ¿no? Claro, esa enfermedad raraza, ¿no? me dio COVID y a mí no me dio COVID y yo le dije, ni eso, compartes. Ay, qué cosa. Bueno, ustedes son una pareja también que tiene no solamente un vínculo amoroso, de relación, sino también de negocios. Sí, porque mi esposa y yo somos gente que ha crecido en un ambiente de negocios. Por parte de mi familia somos gente que ha crecido en la artesanía de madera, de venta de madera y mi esposa en la venta de comida y su mamá y sus hermanas todas se han dedicado a la venta de comida entonces sí han manejado el negocio. En ese sentido hemos crecido juntos con acuerdos comunes que a veces chocaban esos acuerdos porque ella tenía otros objetivos, otras visiones, no las tenía yo. Yo quería poner un restaurante, quería poner un colegio. Entonces, por decir, pero siempre terminaba cediendo. Por eso la mujer es muy inteligente. La mujer nos hace creer que nosotros somos los que podemos decidir. Te llama la mujer y dice... No escuchen esto, no en mi medio pague el delito. Fernando, ven, acompáñame, ¿qué color podemos pintar la sala? Y le digo, a ver, un celeste. No, crema, y queda crema. ¿Para qué llamas? Y es la que va a decir siempre. Siempre decide ella que llevan a comprar una lavadora, un refrigerador, tú... Siempre decidir. Y ella ha decidido siempre y creo que ha tomado las mejores decisiones de hacer que el capital, nuestro patrimonio crezca. Yo siempre le digo, Charito, tú eres la que ha generado este patrimonio porque lo has duplicado, triplicado, lo has sabido y ha tenido la suerte de también de realizarse con una pasión que a ella le agrada de tener su colegio. Claro. Yo digo, es su colegio, es su colegio de ambos, pero es su colegio porque tenemos ya 23 años en Los Olivos con el Kinder King College que brinda educación inicial primaria en Los Olivos en la avenida Beta 2180 entre los Olivos matrícula abierta todo el año. Ya son 23 años y imagínate cuánta promoción ha salido. Impresionante. Claro, ya están grandes pues ya, los señores. Y hay chicos que son profesores en el colegio. Qué cosa. Tu esposa entonces decía, mira, 23 años, ¿dónde estabas trabajando en esa época? 23 años y yo en Risas y Salsa. En Risas y Salsa. O sea, ¿cuándo la conociste a ella? Yo nací o casado. Lo conozco de los 8, 10, 10, no. Digo así porque ya pues soy casado, cuando entro viendo el video de mi matrimonio yo estoy viendo que estoy entrando a la iglesia y yo mismo digo no entres, no entres. Quiero retroceder las imágenes. Qué gracioso. ¿Se conocen de niños? De niños. O sea, allá en Chiclayo. En Chiclayo. Mi vecina. Era tu vecina. El chancho de vecina y también el huevo de mi vecina. Toda la vecina. Qué cosa, qué hueva. Sí, y cuando viniste acá. Mi vecina, cocina el más rico. Y le voy a contar una anécdota porque como ella vendía comida y yo no podía llegar al negocio de comida porque yo era un chico de barrio y siempre hay expectativa de parte de las familias. La hija tiene que, no, va a estar con lo del barrio. Y ella vendía comida. Entonces como no podía llegar me enviaba un amigo que compre la comida y ya sabía que era para mí pero ella me enviaba una presa que era para mí la que no me gusta y ella me enviaba la presa del pollito pero me enviaba la rabadía. Entonces yo creía que era un mensaje. Decía, me está ella insinuando algo. Y decía, no, no, me está enviando la rabadía. Pero después ya cuando nos casamos digo, Charito, ¿por qué me envió la rabadía? Es que a mí me gusta la rabadía. Hay gente que le gusta la rabadía de la... A mí no me gusta la presuva. Hay gente que le gusta el pescueso. El chichiricózoro, el chichiricózoro. Ya después vamos a hablar del chichiricózoro que personaje maravilloso. Pero cuéntame, o sea que la conoces a ella y comienzas a galantearla. Sí, el galanteo ya viene de años y nos casamos. También cuando hemos... Pero ¿cómo? Si tú viniste acá a los 17 años. No, yo vine... Ibas y venías. Iba y volví. Y cada vez que iba le decían, espérame. Regresabas otra vez, espérame. Y cuando yo ingresé a la televisión le dije, espérame, que una vez que me establezca ya va a casarnos. ¿En serio? Sí, pasó año y medio. Entonces ya, este, me envié todos los mensajes de Chuy, mamá Chucao, tío, me voy a casar. O te vas a casar, recién ingresas a este mundo y te vas a casar. ¿Qué te decía? Chuy, mamá. Qué gracia. Y Ricardo Fernández me dio un consejo. Ahora vas a saber lo que es hacer el amor sin ganas. Qué horrible. Y todos los chivolos dicen así, así los chivolos que están acá. Y ya, bueno, nos casamos, y hemos venido y mi esposa también. Hemos crecido así, como te digo, hemos vivido en una cochera, no hemos tenido... ¿En una cochera? En una cochera, pero no teníamos casa. Pero ya trabajando en Risas y Salsa. ¿Qué tú crees que Risas y Salsa me pagaba así, así como... A mí el único canal que me empezó a pagar bien es América. Y tú sabes la pasada de Panamericana América con don Raúl Latorre. ¿Cómo se llama? La Torre. Don el señor Latorre. ¿La Torre? Señor Latorre, sí. Y ahí empezamos de pocos con mi hijita mayor que de mi matrimonio tengo dos hijos que es Sharon y Jerry. Y mi hija mayor que es antes de mi matrimonio es Fiorena. Ah, ok, ok. Tengo tres hijos. Y cuando muera de repente aparecen más hijos. ¿De dónde? ¿De Chiclayo o de Lima? Debe ser de todo el Perú. Me muero. Me muero. Es una broma. No, no, mejor aclara, ¿no? No vaya a ser... Después Charito... El día que me muera con mi teléfono ahí. Que me entierren con mi teléfono. Que me entierren con mi teléfono. Y que me pongan Wi-Fi en el atal. Bueno, entonces ustedes, digamos, empezaban de jóvenes, ¿no? Tienen así a su hijito, a su hijita primero. Y estaban en una cochera realmente. Sí, literalmente porque era un espacio de unos amigos que alquilaban esa como una habitación. Pero era una cochera. Estaba yo hecha por una cochera. Porque era el portón ahí que se abriendo. Y en esa cochera he vivido con mi hija. ¿Con Sharon? Sí, con Sharon. Con Sharon. Mi hija Sharon. Mi hija Sharon dice he vivido en Naranjal, en Los Olivos. Después en Sol de Oro. Después he pasado a San Borja. Luego a Magdalena y ahora vivo en San Isidro. Y lo que no sabe mi hija es que también fue amamantada por tres mujeres. Porque con mi esposa estuvo la preeclampsia. Entonces no la podía entonces se acumuló y la amamantó una vecina y otra vecina. Mentira, de verdad. Mi hija Sharon es Sharon Copp le dicen es la Robocop. Un beso para mi hija también. Tenía su empresa de joyas. Memolaf. Síganla en sus redes sociales. Caramba. Ella estudió psicología. Ful empresarios todos. Mi hija estudió psicología. Mi hija Fiora estudió marketing. Mi hija Sharon estudió psicología. Mi hija Fiora es representante artística. Cuando me veo algunos eventos, mi hija Sharon tiene su empresa de joyas y mi hijo Jerry tiene su inmobiliaria que también es de armar. Que de los hijos hay que darle por eso. Claro. El éxito no está en los títulos. El éxito está en que sean buenas personas. Claro. Y que sean felices. Y sean felices. Claro, claro, sin duda. Bueno, y entonces, ahí de la cochera has terminado ahora viviendo entonces en... He vivido como en los lugares donde dicen mis hijas. Todos estos lugares. Pero no estoy en San Isidro, estoy en San Miguel. Ahí me quedo. Ya me quedo en San Miguel. ¿Y tus papás? Que en paz descansen y de Dios gocen. Mi mamá la perdía cuando yo tenía 14 años y mi mamá ya tenía 55 y tenía 11 hijos. Hoy día las chicas de 28, 30, no tienen ni dos hijos. A los 32 años voy a congelar mis óvulos y he visto jóvenes besando la refrigeradora pensando que... El freezer, el freezer. Hoy no son mamás de 14 hijos, son mamás gatunas o mamás... ¿Cómo se llama? Dog lover. Dog lover. Yo ya tengo tres nietos. O sea, aparte de mi nieta, porque mi hija también es animalista, mi hija Fiorella y mi hija Sharon también. Tengo Rocky, Chapo y Tomasa. Tus nietos. Claro. Claro, claro, obviamente. Vengo paseando con mi nieto. Voy a hacer show para perros próximamente. Yo creo que sí. Los perros ya viajan en su avión. Sí, claro. Tienen su pasaje en pasillo o ventana. No, pero es que los que son de un tamaño determinado los permiten llevar ahí... Sí, ya no los llevan abajo en la bodega, no. Claro, qué gracioso. Sí, te acumulan millas. Eso podría ser un buen show, ¿verdad? Sí, se hace shows. Porque ya hay como ya extremos, ¿cierto? Se hace show de perros. Yo he visto a veterinarios que dicen oye, ya, un ratito. O sea, no podemos humanizar al animalito. Tienen psicólogo. Los gatos y perros tienen psicólogo. Siéntate en el diván. Bobby, dime cuál es tu problema. Ah, te salió tóxica la perra. Ahora nos van a escribir de la asociación de animales. No, no me digan. No, si eso pasa ya, entonces no hay más humor. No hay más humor. Ahorita van a decir la ley. No, pero es que no, pero es bonito que tengan por qué. Tú sabes que los perritos y los gatitos se estresaron cuando vino la pandemia. Sí. Mi gatito se estresó, ¿por qué? Porque ella era la reina en el departamento. No había nadie. Los chicos estudiaban, nosotros trabajábamos y la pandemia nos encierran. Y la gata que era su palacio. ¿Quiénes son ustedes? Se estresó la gata. ¿Qué tiene la gata? Tuvieron que ir a la veterinaria. Sí, le dieron su clonacepada. No, no, no. Qué mentira. ¿Cómo va a ser? De que se estresó, se estresó. Pero escúchame, qué difícil es y me pasa eso con las personas como... Claro, no sabes si estás hablando en serio, no sé, te estás bromeando. En realidad, todo lo de la rabadía, todo es broma. ¿Ves? ¿Qué cosa? ¿Qué titular vamos a poner ahora? ¿En serio es broma? ¿Qué cosa? ¿De verdad o es mentira? No, bueno, no tiene 50-50. Pero siempre yo digo, yo tengo que sacar a relucir mi esencia que es hacer reír. Pero claro, la gente me imagino que te ve en la calle, o sea, te ve la cara y ya de risa. Yo te veo, hola, yo volteé. ¿No? ¿Cómo que sonríe o no? ¿No te pasa eso? Le digo, Linares, ¿dónde es cuadro de tu carro? Por allá. ¿Cómo se nota que tienes plata y que no te importa el carro? ¿Dónde lo dejes? Perdón, perdón. Ya que quieres hablar de carros. Lo que pasa es que su carro a 20 cuadras suena, a 20 cuadras. Es que mi marca no es tu marca. ¿Qué marca tengo yo? ¿Cómo que yo te veo tu carro ahí en Centro Comercial del Pueblo entrando a las tiendas más fichas de surco? Tú marca y marca. Y entras a la embajada de Estados Unidos todavía y no sé qué haces. Me ponen alfombra. Mi marca se puede estacionar en cualquier sitio. El tuyo, así, estás buscando una playa, estás suficiente, oye eso. Un día salgo con mi carro, pero también me ha costado esfuerzo. Totalmente. ¿Quién dice que no? Y salgo del carro y un tipo me escribe en, ¿cómo se llama? Un tipo, digo, porque no lo conozco, me escribe en redes, me dice, Fernando Armas saliendo de la radio y lo veo subir en un carrazo y yo subiendo en mi bus, creo que me equivoqué de profesión. Ay, Claro, claro. Pero hacer reír da dinero, mucho dinero. ¿Tú has visto quiénes están ganando mucho dinero en el ámbito del humor? Compramos hasta teatros, edificios y carrazos, pero hacer reír tiende también a tener una misión y una regulación y entender de que tenemos una misión en esta vida y un propósito. Para mí, mi propósito es llevarle alegría a la persona. O sea, ellos no te gustan. Me gustan. Los HH. No, sí me gustan. Son mis amigos. Hablando huevadas. Son mis amigos. Ah, son tus amigos. Mis amigos. Y has ido a hacer comedia con ellos ahí al teatro. Ricardo. Y Jorge. Ricardo trabajó en mi programa cuando estaba yo en otro canal. Claro. A él me dice hasta ahora, jefe. ¿En serio? Sí, pero su humor está permitido por quienes lo permiten. Y me parece muy bien. Y están ganando mucha plata y que ganen mucho dinero. Se lo merecen porque se chambean. No es un trabajo así normal. No, claro. Tener así la rapidez. No, todo el día estar en eso. Todo el día. Pero es su tipo de humor. Yo no tengo ese tipo de humor. Yo tengo otro tipo de humor. Pero tenías. Pero se gana plata. ¿Tenías? No tengo ni ese tipo de humor. Nunca he tenido. Nunca. No he tenido eso. Y ahí está Susan Benavente que es productora de que yo he estado... Le hemos encerrado. Pero que bueno, diga eso. He estado en reuniones así de altos ejecutivos en el hotel más alto. Ficho. más fichos y solo yo con ese directorio de 20 personas. Todos así. Todos en risa. Con 30 mil carros de 30 mil marcas. Más que las tuyas. No, ni yo ni carro tenía pero subía ahí ese. Lo único que quería tomar ese pisco sabor que tomaban ellos. Claro, claro. Claro, ahí en esos hoteles. ¿Y? Pero siempre me han aceptado por... Y tú cuéntame por favor algún episodio que has tenido ahí con estos ejecutivos muy agenerados. No, claro, no. ¿Querían reírse ahí un rato? No, se reían y se tomaban fotos conmigo y yo tenía fotos con ellas. Pero ahora ya están con juicio. Están todos en la cárcel. Tú sabes que yo fui a cenar con Barata, con Jorge Barata. ¿En serio? Jorge Barata me recibió. Fui con mi esposa. ¿Por qué? Porque la señora Barata estaba en... Había una cerveza brasilera que había entrado y yo iba a esos shows porque me contrataban y ahí estaba. Y la señora Barata se conocía toda la vida, todo el chisín y cosas el ingeniero Fernández me sabía toda la vida de todos los jugadorazos. Yo quiero... Y soy esposa de Jorge Barata. Jorge Barata y fui a su cena. Nadie me cree, pero yo estuve ahí en esa cena que los mozos me invitaron el champán de periñón. Claro. Toda la colma. De amoroso. Y eran cuatro. Los cuatro. Y yo pidiéndole trabajo para mis hermanos. ¿De verdad? Te lo juro, pidiéndole trabajo para mis hermanos porque... Estaban viendo Olmo, pues. Ellos estaban viendo Olmo. Exacto. Y yo estaba hablando con... Estaba hablando con el mandamás. Y tú dijiste, oye... Tengo hermanos allá. No, le mando ahí el currículo ahora que está de moda mandame tu CV. Oye, no te preocupes, yo tengo más paisaje, esas cosas, pero cuéntame ese de Toledo. Como es que Toledo, pues, este... Estaba en ese entonces. Y yo tenía... Oye, sírveme más, güey. Jorge, ¿somos amigos o no somos amigos? Y él se reía. Y la mujer... Y su mujer una gringuita. ¡Ey, Lilian! Acá estoy conmigo. ¡Ja, ja, ja! Se reía. Ya menos mal que, ahora que está en Toledo, no me va a decir, este entonces es coimió por mí. Claro, va a decir, fue... El coimió por mí. No necesito yo. Yo digo, mira, Barata le dio plata a Alan, a Keiko, a Humala, a PPK. A mí me debe, ¿no? Porque en verdad le debe, ¿no? ¡Pagan! ¡Qué gracioso! O sea, has estado... Has hecho reír a todos. Yo he hecho reír. Qué cosa. Cuéntame otro, por favor, porque ya lo de Barata ha sido demasiado divertido. Y cuando viste todo el escándalo, ¿qué dijiste? Yo decía, yo he estado ahí. Yo he estado ahí al lado de ese señor. Y con razón quería que imites a Pau Toledo. Yo he estado al lado de ese señor y yo no sabía porque hasta ese entonces jodebre, era la constructura más importante. Importante, pues. Claro. Que una vez fui también a un show y me dijeron que ya estaba saliendo la luz y me dijeron no vayas a hablar de... No te vayas a bromear con esto de los temas. Y me pusieron ese límite. No, no se preocupe. ¡Ay, qué gracioso! Después, ¿sabes qué? El otro lado. Me llamaba Shimabukuro. ¿Quién es Shimabukuro? El dueño de las cucardas. Claro, claro. Yo le he hecho entrevistas. No, me pensé que yo he trabajado ahí. No, si me... Iba diciendo... ¡No! ¡La Linares! ¡Por Dios! ¡Mujer Verónica! ¡Mujer Verdad! ¡Dime! ¡Ay, me hubiese comprado tres tiques! ¡No! Pero te voy a contar una anécdota con Shimabukuro. A ver, cuéntame. No, no, primero tú, por favor. Por favor. Ya, me tocaba... Shimabukuro, que es el dueño de las cucardas. ¡Dios, Murio! ¡Aló! ¡Fernando! ¡Ay, así de la voz de gánster! ¡Te saluda Shimabukuro! Parecía el gozo de gánster. El padre. Sí, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buen día. Quiero que trabajes aquí. ¿Dónde? Aquí en la cucar. Este... Este... Pero conversé con mi asistente. No, yo quiero hablar contigo. Contigo. ¿Cuánto es? Tú pon la cifra. Y tienes tus tiques. Y tú... ¿Y qué? ¿Y qué? Después de haber trabajado... No, pero ¿sabes por qué? No acepto. ¿Por qué? No acepto. Porque lo promocionaban en el diario más importante del Perú. Promocionaban, paraban su aviso. Imagínate que ponían show de... La cucar es un prostíbulo sumamente conocido. Claro, ¿no? Y yo dije, no, tengo que guardar niveles. Porque si no me va a... Trabajar en la IBM, trabajar en los... Este... En una telefonía, se contienen, ¿no? Prestigio. No, puede llegar ahí. Claro, las marcas que de repente van a decir, ¿cómo vas a estar en la cucar? Yo habré trabajado, te juro, como... Si... Susan no me deja mentir, habría trabajado como 300 empresas. Ah, claro, claro. Sí, ahí está la plata. Estaba la plata, porque hay recesión, ahora ya no hay. Está todo amarrado, ¿no? No, todo amarrado. Antes hacían sus shows y traían a los comediantes. Hoy día hacen su... Este... Presentación de couch para motivar a las personas. Exacto. Párense, siéntense, vamos a ver, abraza al compañero, la solidaridad, tú ya... Y de ahí para hacer reír. Ya no. ¿La risoterapia? La risoterapia ya está en otro ámbito. Por eso estoy invitando, estoy queriendo volver a los escenarios para entrar con la gente en ese contacto. Es que después de la pandemia fue difícil. 15 años estuve en la estación de Barranco. Claro, y estamos acá cerquita. Estamos acá cerquita. Acá también en este escenario también he estado. También. Y estamos en Bianca de Barranco también. Pero hay shows en provincia, siempre hay por las vendimias, hay este... Voy a estar en el 26, en Moquegua, en la vendimia de Moquegua, y el 20 de abril, estamos hablando de abril, el 26 de abril en Moquegua, y el 20 de abril estoy en Chiclayo, también en un centro comercial. ¿Qué cuya? Y seguramente querés... Mi Chiclayo. ¡Justo 20! Justo 20 de abril que caí. El 20 salí y regreso el 20. ¿Qué cosa? 20 te fuiste, 20 regresa. Chiclayo, la capital de la amistad. Usted llega a Chiclayo, no se preocupe por sus maletas, que ahí se las llevamos. Es la amistad que tenemos. Se la lleva. Distrito de la Victoria, un saludo para el alcalde Vázquez, para el alcalde Vázquez, un abrazo para él, que está haciendo grandes... ¿De verdad? Sí, sí. Te pregunto de verdad, porque no sé si es verdad, te estás burlando que no hace nada. No, 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 sí. Hay huecos nuevos. Hay las pistas, claro, fue discutido. No, no, sí hay seis. La Victoria es un distrito que ha crecido gracias a la gestión de los alcaldes. Porque Chiclayo sí está mal. Hay una mujer... Olvida. Hay una alcaldesa que al inicio la escuché y dije, ¡ah, por fin! La señora Janet, Janet Sian, va a hacer algo por Chiclayo. Una vez la escuché, y ahora nadie sabe nada de ella. ¿Qué estás diciendo? Te juro, nadie sabe nada de ella. Están buscándola. No. Te lo juro, están buscándola. De esos hay un montón. Sí. Y en Chiclayo, pues está todo lo... Ya dicen que van a cambiar la municipalidad de Chiclayo a Pixi, porque ahí llegan... Ahí van todos los políticos. Ahí van todos los políticos. Ay, qué horrible. Mejor reírse de todo lo que nos pasa. Y yo siempre digo, yo ya no imito a presidente porque todos están presos. Claro. Yo creo que me siento también culpable, creo que voy a ofrecer mi colaboración eficaz. Bueno, claro. Oye, además, mira, ha empezado la hora de Toledo que es, mira, la imitación más... No sé si más extraordinaria. Iba a decirlo, pero de ahí me he acordado de Fujimori. No, esa también es... Yo empecé imitando Fujimori porque Fujimori entró en el 90. Claro, y entra en elecciones, abril del 90, pues. Justo. Abril del 90 estaba con honradez, tecnología y trabajo, nosotros podemos vivir mejor. Igual. Pero después nos dimos cuenta que eran nosotros, o sea, Kenji, yo, Keiko, nosotros poder, ustedes no sé. ¿Y él nunca te llamó? Llamaba cuando trabajaba con el tío Rossini, llamaba a la radio. Al aire llamaba. Al aire, justo eso. Y decía, por si acaso no soy el imitador. Qué gracioso, ni nadie sabía quién eras, si eras tú, era él. Y yo de ahí, salen los chistes, por ejemplo, honradez, tecnología y trabajo. Mi primer gobierno de trabajo. Segundo de tecnología. El de honradez no se pudo. Él no se conquertó. Ahora he reabierto mis redes de... Sociales. De corrupción. Digo, de sociales. TikTok. Yukimori, 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 guión che. De chino, chino, chino. Instagram, arroba, 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 arroba. Es la que más le gusta. Yukimori. Y mi página oficial, triplegobierno.com. Qué buena, qué buena. Y nunca te... Voy a estar en Tinder también. También, qué miedo. Búscame como yucasa2036. No, ese no. Ese no. Bueno, ¿alguna vez los presidentes te han llamado para que les hagan shows? No, pero sí he tenido la oportunidad de conocer a Valentín Paniagua. ¿A Valentín Paniagua? Sí. Nunca imaginaría que de todos los presidentes que hemos tenido... Ahí trabajaba en 24 minutos y hacíamos la voz de chaparrón. El chaparrón. El chaparrón. Lo que pasa es que 24 minutos, oye contarle a la gente que de repente no se acuerda porque estamos hablando hace más de 20 años. Sí, en el 2000. Era el noticiero gracioso, divertido, de humor de 24 horas. Claro, y entonces eran todas las noticias que eran extraordinarias. Tenían una facilidad ustedes para... Y era ahí, ahí era, porque nos pasaban las imágenes y nosotros teníamos que agarrar los elipsis ahí y decir el tío Rossini, Hernán y yo y hacíamos la grabación. Claro, por ejemplo, ¿no? La congresista Cordero Jontay. Ay, por favor, no, no me acuérdese. Mire, mañana es quincena, déjeme pasar por el banco y después ya me censúo. Teníamos que hacerlo así en el acto. Exacto, agarraban las imágenes de lo que había pasado de la mañana al mediodía y un poquito, ¿no? De las comisiones incluso de los reporteros. Los reporteros. Porque estamos hablando de hace 20 años cuando no existían las redes sociales. Entonces agarraban las imágenes y se las ponían y los tres ahí comenzaban a hablar porque empezó todo en off. Así empezó. Presentábamos, primero presentábamos las noticias. El tío Rosnillo se encargaba de presentar las noticias y nos reíamos. Ahí hacíamos un comentario y seguíamos con las noticias. Hasta que después empezaron a aparecer personajes y hacíamos en croma ya los personajes. Es que comenzó a crecer el programa. Ahí Efraín Aguilar era el director. Sí, claro. ¿Y qué es Efraín? ¿Por dónde está? Se lo mandé a comprar unas camisas ahí a Gamarra. Y se quedó ahí. Ahí se quedó. Tiene su teatro, Efraín Aguilar, siempre dedicado al arte y está de regidor, pues, ¿no? Ay, no me digas. Claro. ¿Dónde? En la Municipalidad de Lima con Rafael López de Aleaga. No hace nada, no se le ve nada, no se le ve... Petito. Petito, pues. No, yo te hablaba... Yo lo de Winston. Su hijo, ese tampoco hace nada. Si papá no hace nada, su hijo peor. Se levanta a las seis, cinco de la mañana para tener más tiempo sin hacer nada. Qué divertido, sí me acuerdo de él, de Winston. Winston sí te acuerdas. Con sus cassettes, pues, en esa época, imagínense, la prehistoria con sus cassettes, con todas partes. Tenemos historia, Vero, tenemos historia en la televisión. Tenemos. Tenemos historia. Bueno, y entonces, invitaban a Valentín Paniagua, imagínense, ¿no? El presidente, ahí en esa época... Y a él le gustó que le invitásemos y nos invitó a Palacio, porque iba a hacer una... No sé, me acuerdo qué campaña era... De la presidencia, creo, era... Estaba postulando. Sí, estaba postulando. Y que no lo elegimos. No lo elegimos. Tanto la alabamos, no lo elegimos. Claro, sí, sí, verdad. Después, con Toledo me he chocado. Y con Alan, sí, también. Alan era un tipo muy... Alan era un tipo... No se puede decir en público, pero Alan era un tipo muy arrebatado. Oiga, ¿qué tal? Oye, Fernando, qué gusto. No me vas a cochinear. Cuidado. De frente. De frente. Mira, mira el zapato, me decías. Igualito, ¿no? Sí, sí. Igualito. Y te lo... Pero te lo cruzabas, ¿de verdad te hizo la advertencia? No, no, en broma, porque el tipo es muy bromista. El tipo es muy loco. Claro, claro, claro. Géminis loco. Sí, sí. Cuida con los Géminis, yo también soy Géminis. Somos Géminis. Somos. Qué miedo. ¿De cuándo eres? 30 de mayo. No, yo el 13 de junio. Ah, pero son los Géminis. Somos Géminis, el signo más hermoso. Cambiamos rápido. Al toque. Sí, sí, así. Bueno, y entonces, me estás diciendo que también te encontraste con Toledo. Toledo me encontré en la inauguración del Mundial Sub-17 que se hizo en Perú. Sí, sí. Y la, este, en el Museo de Cipán se hizo toda la, toda una escenografía muy bonita y estábamos tomando, llegó, estábamos tomando la garrovina, pues que la garrovina ya. Claro. Hola, ¿cómo vas a tomar? Oye, yo soy de acá, doctor. Oh, pero vamos, vamos a regresar en el avión parrandero. Mentira, no, no. ¿De verdad? De verdad. Y de verdad, fueron varios y se metían en el avión parrandero. Te lo juro. No, no, este, oye, carajo, yo te voy a conseguir el trabajo en América Televisión. Retiroso. Porque yo no tenía, no tenía televisión. ¿Qué año estamos hablando? 2017. No, no, más, más. Antes, antes. Claro. Sí, pero me dijo algo así. ¿En serio? Qué gracioso. Pero Toledo, y por Toledo creo que, sí, antes. Por Toledo creo que levantan, este, 24 minutos, porque ahí ya estábamos, ya mucha, mucha chacota. Mucha chacota. ¿No le gustó que lo imiten? No. De, sí, pues, cuando él decía, eres extraordinario, tu calidad, yo, yo la verdad que me divierto con ustedes porque son extraordinarios. Repito, extraordinarios. Y se picó. Se picó. Mira, tú. Era picón. Era picón. Sí, pues. Alejandro. Un día me encontró la señora Elian saliendo del, de, no sé qué estudio. Me dijo, ah, tú eres el que imitas a mi choco, ¿no? Mentira. Te le encontré. Tú eres el que imita a mi choco. Un día te voy a llamar cuando él no esté. Qué gracioso. ¿Y Paniagua, cómo fue? Paniagua es una persona, una personalidad muy dulce, no muy amada. Muy amable. No tengo mucha referencia de Valentín Paniagua, pero sí, el chaparón. Hablaba con, con esa sutileza, ¿no? tranquilidad. De qué hermoso guaco que hay acá de la cultura, ¿no? ¿Qué cultura es? Espero que no sea moche. Espero que no. Espero que no. Ni lo he visto, ¿no? Mejor ahí de lejito, de lejito. Sí. Qué cosa. O sea que, bueno, por lo menos Paniagua fue el único que los llevó y te has encontrado con todos los presidentes. Sí, después me encontró con... Después no, a veces tenía, había voces que me decían, oye, presidente Ollanta, quiere conocerte. Pero nunca llegó a conocerlo. Tampoco, fue con Pepe, ah, Pepe casi me invitó. Me contrató, me contrató para su cumpleaños. ¿Y? Dos veces me contrató que tenía su casa en Cieneguilla que ahora ya no se la quitaron, ¿no? Qué cosa. Tremendo caserón. Escúchame, pero hay quien lo invitaba era el tío Rossini. Claro, pero yo fui porque quería que lo invite a Toledo. O sea, para ellos, para toda la clase política Toledo era el vacilón. ¿Y qué te decía, por favor, cómo eran esos cumpleaños? ¿Qué te decía? Hablando, conversando. Chorro, a ver, ven para acá, ven, a ver, habla cuando era, estudiabas en Harvard. Colorado, acuérdate que gracias a mí, gracias a mí, tú eres ministro. No, 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 yo tengo estudios superiores. Y ahí era que yo limite los dos. ¿Qué haces? ¿Y se ponían a conversar? Conversar. Qué buena, qué divertido. Ahí estaba toda, también toda, toda la plana de... Cuidado. Uy, no, todo. Saben lo que hacía un ministro de Economía, ahí estaba. Claro, están todos. Me contrataban, me contrataban. Y a ese nivel le llegaba. Ah, me contrató también Kuczynski en Palacio. ¿Dos veces? ¿Dos veces? Cuando lo estaban por censurar, perdí el padre. Mentira. Y yo me caractericé... ¿De qué? ¿De Buhi Moritz? No, de Kuczynski. Ah, ¿ya? De PPK. Y dijo, bueno, yo me tengo que ir a Palacio, quédense con él, que seguramente va a dar mejores reformas que yo. Qué buena. Sí. Es que es tan divertido. ¿Cómo hagas eso? ¿Qué sientes? ¿Que eso es como un don que tienes? O sea, ¿se puede educar? No, no, ese es un don. O sea, ¿alguien nace con eso y la hace o no la hace? Mira a mi sobrino, Miguel Moreno, que es también un gran imitador. Sí. Que imita a Toño Vargas. Sí, súper. Tiene una versatilidad. Hay que tener una versatilidad en la garganta que no todos la tienen. No todos la tienen para cambiar de voz. El imitador tiene tres aspectos muy importantes. Que es ubicar al personaje, mirarlo al personaje, estudiarlo, procesarlo en su mente, sus gestos, todo, y a la hora de la fonética hay que sacarle la voz. ¿No? No has hecho todo eso para construir a la Linares, porque también me has imitado, también me imitaba. También imitado. ¡Miren las imágenes! ¡Miren las imágenes! La he imitado en el reventonazo de la chola, pero déjenme antes comer algo. Me han hecho fama, pues, de tragona. Sí, debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Qué gracioso. Y tú no eres tragona. O sea, me aguanto bastante. Porque no... Si no la tele, engordo, pues, la tele engordo así. Más come Rebeca, escribe. Te juro, Rebeca, yo estaba en eventos con ella, ella se puede comer un buffet, es Géminis también. Es loca. Es otra loca. Otra dice. Es Géminis somos locos. Y me dice, hermano, yo cuando voy, yo como comer, no tomo, no fumo. Pero hay un vicio, tengo que tener. Y come, y es flaca la bandida, ¿no? Y somos flacos, mira, yo también... ¿Tú también tienes buen diente? Yo también como. Sí, como bastante. Ah, sí. Pero no engordo, pero hago deporte todavía. Ah, ya. Sí, dices. Con la categoría... Master, master. No, la categoría eran buena gente. La categoría cremación, al goleador le dan una lápida. Ay, no. Es que hay que aceptar que ya estamos jugando ya los descuentos. ¿Quiénes? Pero jugamos. yo, mis amigos, los de la categoría, te espero en la nube. Eso es otro nube luz. Otro nube luz. Nube luz que va a cumplir. También de aniversario. Qué gracioso. Bueno, y entonces, ¿tú haces todo esto para construir un personaje? Sí, o sea, lo ves, lo analizas, y de pronto le sacas... La voz, los gestos. La caminada de Kuchinsky. Que hay personajes que solamente el gesto hacía reír. Yo me he quedado sorprendido porque uno de los personajes que hacía reír sin necesidad de hablar era el puma. Por favor. El puma. Ya. Y no decían nada. Y no decían nada. Y Toledo también cuando salió. Amor, amor. Solamente decían... Ay. Y me señalaba y la gente... Ja, ja, ja. Y Kuchinsky su caminada. Ah, la caminada que se iba caminando. Y hay personajes que tienen eso. Exacto. Qué divertido. Y eres chancón. Porque la disciplina, la disciplina es, es una cualidad que todos debemos tener para triunfar en la vida. La disciplina es una actividad muy importante. Me encanta leer. Leo mucha literatura, novelas, me encanta. Leo muchos diarios. Me gusta leer las columnas de opinión. Me encanta crear, escribir. Y eso es parte de mi insumo para poder yo, este... Poder transmitirle y ha cambiado el humor con cosas interesantes, no divertidas. Claro. Porque, ¿cómo es eso que ahora sabes cantar? Sí, pues... ¿Ah? Los haters. Cuando estabas en Yo Soy... Los haters. Por supuesto. O sea, a mí no se me ocurriría ni siquiera cuestionarte. O sea, tú eres una artista de tantos años. Imagínate que has estado en 80 mil millones de programas. Que sabes cómo manejar el escenario. ¿Cómo no vas a ser jurado de un programa de...? Primero, ahí tengo otra primicia para ti. Primero, que lo sabe todo el mundo, que a mí me contrata Gisela, güey. Con la aceptación de Ricardo. Gisela me contrata y me dice, Fernando, quiero que te... A ti te quiero. Porque ella vio el humor que me salía en el momento en que desaparecía uno. Que una dijo, este... En un ensayo dijo, ¿Y tú qué sabes hacer? Este... ¿Quién eres? Juanes. Y yo le dije, ¿de Pucalpa o de Iquitos? Y le dije, Gisela, ¡Ese es lo que quiero! Y me quedé. Mari Carmen, Ricardo y yo los tres. Y empezamos, este... A hacer los concursos. Y mucha gente... Un concurso que te quería decir que lo que fue trampolín en su momento es que era el yo soy de... Exacto. El trampolín de esta época. Por eso sentía mucha empatía con los concursantes. Yo soy muy amigo de todos los imitadores. Lo que el jurado no tenía que tener esa amistad. Pero yo me sentía allá porque... Veías, pues, a Fernando Armas... Yo veía mi vida ahí. De 25 años parados, todo al frente de unas estrellas. Y tú... Y sufrías también. Claro. Entonces, este... La gente en las redes, porque ahí empecé a tener Twitter e Instagram, y me empezaban a decir, ¿Qué hace ese cósmico? ¿Qué hace por aquí? ¿Qué por allá? Entonces, mi hija se peleaba. No, pero mi hija se peleaba en las redes. Mi hija, hija, tranquila. Entonces, este... ¿Qué hice? Me matriculé en una escuela de canto. Y también empecé a estudiar lo que era Coldplay, este... Yo de Arroyo. Yo que venía de Aguamarina, Armonía 10, Cantaritos de Oro. Claro. Ahora tuve que aprender de... Que yo era el rock. Ser mamelómano. De todo, pues. De todo, de todo. Pero no iba yo por el tema de canto, porque para eso estaba Ricardo y Mari Carmen. Que ellos veían la desafinación. Yo iba por la imitación de voz, de gestos. A mí me habían contratado para ver esa parte de la imitación. Pero ya cuando empecé a aprender a cantar, sabía que una persona puede desafinar. Y se siente cuando desafinan. Se siente cuando se van del grave al agudo, que no hay armonía. Y aquí viene la primicia. Que a mí, como a Ricardo, yo lo he comentado en otro lugar, y que a Ricardo no le habrá gustado, porque el otro día el productor me dijo, estás rajando. Es la verdad. Porque a Ricardo, a todos los profesores le pasaban a través del grupo. ¿Qué profesores? Los profesores de canto le decían, este hizo esto, esto, esto. Entonces, Ricardo, un actor, ¿no? Tú desafinaste en tal palabra. Y aquí yo quedaba mirando. Decía, todo se lo dicen. Y Mari Carmen también decía, porque tenía en ese entonces su orquesta y su música. Y sabía también que le decían. ¿También le decían? Y también le decían. Obviamente que le decían ciertas referencias y ampliaban porque por su conocimiento. Y tú, cuando te enteras, dijiste, a mí, ¿sabes quién me empieza a escribir? Y quién, y esto es primicia. Ni Ricardo lo sabe, porque Ricardo decía, ¿cómo dices estas cosas? Me empieza a escribir Pedro Suárez Bertis. ¿Qué estás diciendo? Pedro Suárez Bertis me empieza, Fernando, soy Pedro Suárez. Y yo en el Pedrito. Y Nina Mutal me dijo, es Pedrito, quiere hablar contigo. Y cada vez que había un concursante, yo sacaba datos históricos, que no los sabía yo, no los tenía, de esa guitarra del año 1834, que la compró en tal lugar, el único hijo de tal cantante. Entonces, y Pedrito Suárez, a veces el programa, yo estaba por mi barrio, por Naranjal, ahí jugando pelota. Y era grabado. De Pedrito, porque, oye, te estoy hablando. Pedrito, he grabado. Puta como huevón, estoy. Atentísima, ahí van a pasar. No se perdía un programa, Pedro. Qué güey. Y él, él es el que también me ayudaba en las referencias. Increíble. Pero uno aprende ahí, porque te lo dice el maestro. Te da el plaje, te da el plaje. En el plaje te aprendes, ¿sabes? Claro. En el plaje te da un poco de temor y pronto, y queda ahí él. Claro, claro. Qué cosa. Y él, ¿ya conocían ustedes antes? Con Pedrito, claro. Sí, él iba a los programas de Risas y Sal, Risas de México. Pero un rato. Sí, pero ya. Pero de ahí, tenían, o sea, Sí, nos encontramos en los aeropuertos cuando él venía de México. Pedro es un ídolo en México. Él, el primero que ganó la Plaza de México fue él, Pedrito. Sí, sí. Hemos vivido con Pedro. Hemos crecido con su auto, con sus globos, con su... Claro, claro. Además, que qué buen reencuerdo que te pasaba ahí todos los plajes. Todos te chancaban, te daban duro. No, pero yo en ese entonces, y después me decía, y le digo, Pedro, ¿cómo voy a decir esto? Fernando, tú tienes cerca de 30 años en la televisión, tienes autoridad para decir las cosas. Dilo. Dilo. Y él me daba, me coachaba, me coachaba. Qué buena. Sí, así sin que era. Así es. Bueno, pero uno siempre ha respetado. Yo respeto a Ricardo, a Mari Carmen, el trabajo de todos mis compañeros y los felicito. Y siempre, Ricardo Morán es un, no solamente, es un innovador en la parte de producción televisiva. Y yo muchas veces lo he felicitado en fuera de cámaras. Mari Carmen tiene una estrella que la ilumina siempre. Súper voz. Y los que trabajan alrededor, pues es, trabajar en producción, en televisión, es para quitarse el sombrero. Pero yo veo. Uno es loco. Una vez estuve en una. Si uno estaba de 10 de la mañana a 7 de la noche, ellos estaban pues desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Una vez estuve en una grabación de La Chola. Sí. Nos invitaron, pues a Federico y a mí, no sé, ¿te acuerdas? Yo estaba así, claro. Yo tengo 3 años en La Chola, ¿no? Puede ser. Bueno, y la cosa es que, claro, tenían ya, están todos como prepauteados, ¿no? Ya todo el mundo sabe para dónde tiene que ir, qué hacer. Y yo estoy acostumbrada a la estructura del noticiero, pues, ¿no? Todo estructurado, pues, ¿no? Diametrado, más o menos, cómo tiene que ser. Y además mi jefe es así. Sí. Y de pronto, era toda una locura, pero ordenado. Ordenado. Es que nosotros tenemos un guión, una pauta. Tenemos una pauta, pero al comediante, lo dijo bien Guille, tienes que dejarlo fluir. Fluir. Porque el comediante tiende a salirse de... El tío Rosín, ¿tú crees que se le ha ido un guión? El tío Rosín es... ¿A qué voy a hacer? Ya. Y empieza a botar todo ese niño que tiene. Y es así, pues, el comediante tiene que botar todo, ciertamente, con una base. Cuando se trata de shows, este, de alguna... De algún evento privado, sí tienes que prepararte, porque ya vas... La televisión, hay una preparación, pero hay que dejarlo que sea espontáneo. Claro. Ahora con ciertas... Con ciertas restricciones, porque obviamente ya estamos en otras épocas. Ah, claro. Bueno, hablando de restricciones, este, en el Instagram hemos lanzado la pregunta, siempre tenemos un bloque de las preguntas del Instagram. Entonces, tienes que responder todo, ¿ah? Todo, totalmente. Perfecto. Vamos con las preguntas del Instagram. Yo siempre le digo al invitado, si quieres, le respondes, y si no dices, no, prefiero no responder o paso. O depende cuánto hay. Por abajo, por abajo, por abajo. ¿Por qué? Todo esto es... Hay que negociar. Que nos yapeen, pues acá ponemos el bloque. Por favor, el mío. O si no, matricúlense. O sí, síganme en mi Instagram también. También. F armas 3030, arroba farmas 3030, y en TikTok como chichiricósorofa. Esa es una de las preguntas. ¿Por qué ya no se hace a chichiricósorofa? Ya no hago chichiricósorofa porque el chichiricósorofa, cuando lo requieren, lo hago en el reventonazo, pero sí lo hago en los shows, con ese personaje termino. Sin embargo, con el chichiricósorofa, que a veces... Ay, Dios mío. Ahora me dedico a... Tiki, 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 respire profundo. Tiki, tiki, tiki. Y le digo chichiricósorofa, ahora más soy coach, soy motivador. Sí, porque, por ejemplo... Ha evolucionado chichiricósorofa. Claro, porque no puedo decir, ay, no, ese chico que está ahí me gusta. No, no, no. Son cosas. Sudas, que sudas constantemente. No te sientas mal. Que la gente te mire indiferente con el precio. No, tu sudor es tu brillo. O sea, estás brillando. Más sudas, más brillas. Si tú eres gordita, no te sientas mal. Dile que eres gorda porque tienes para comer. Los otros no. Entonces eres coach. Qué buena. Ha evolucionado chichiricósorofa. Pero siempre está chichiricósorofa. Ok. Fulvio Carmelo chichiricósorofa. Fulvio Carmelo se llamaba. Se llamaba, pero me registró mi otro padre y se quedó con mi nombre. ¿Quién? Allá, pues, en Panamericano. Todos los personajes que salen allá se quedan allá. Se quedan allá. Y ya cuando salí, como estaba la palabra chichiricósor, lo registré yo. Al toque nomás. Nadie puede ponerse chichiricósor porque me tiene que pagar a mí con creces. Ya sabes. A ver. A ver, Majo nos pregunta, ¿qué recuerdas de tu participación de Yo Soy? Cuando ya lo vendiste todito. Ya lo vendiste, pero horrible. Con la Linares no hay que guardarse nada. Con la Linares se dice todo. Así que, Carla Chévez, ya olvídate porque no hay ni pimizas para ti. Malo eres tú. Carla Chévez es una periodista del Trump que también tiene su podcast y que nos ha entrevistado 20 mil millones de veces para el diario. 30 años tiene ya en el... Un éxito. Muy bien. Pero cambia de vestuario, Carla, porque si es... Acá, mira, prende que tiene su... ¿Quién te viste? Malo eres tú. No lo he dicho yo a Carla. Un beso grande y mucha suerte también. No, lo digo porque justo hemos estado bromeando con eso. Claro, claro. Y ahí Fernando me dice, Fernando Puevo, ahora que todo el mundo me ve, tenía mis tres vestidos, nomás ahora me falta sacar mi hábito. Claro. No, es terrible. Ya también cuando empiezo... Hoy día nomás sale esta camisa, y esta es aquí. Ya no se puede. No sale más. Claro, qué buena. Buen saco. Gracias a Ángel Mesa. No, qué mentira. Mesa por el pantel. Qué buena. A ver, este... Bueno, pero la gente te recuerda también un tanto de Yo Soy, ¿no? Sí, me recuerdo de Yo Soy. Yo Soy fue una etapa muy bonita para mí. ¿Extrañas ese programa? Sí, sí, claro. Hice muchos amigos, me ayudó mucho, me hizo crecer, y sobre todo alguien me dijo, ¿sabes qué, Fernando? Te vi ahí y me gustó porque ahí no necesitabas máscaras ni prótesis. Eras tú. Divertido. Divertido. Fernando divertido. Claro, claro. Por eso siempre digo, y tú eres una de las pocas personas que no ha pedido que venga con personaje. Porque siempre en la entrevista se dice, ya, pero ¿con qué personaje va a venir? Ah, sí, ¿no? Y es bonito tener esta fluidez, esta naturalidad conversada. Que eres divertido sin prótesis. Sí. Sí, también. Pero a mí me encanta. Soy comediante y obviamente me he visto de mujer. Qué buena. No es porque me gusta. Es el challenge, el challenge. Qué buena. Hoy voy a subir uno. Soy comediante y obviamente mis hijos no son comediantes. Qué buena. Sí, porque hoy te salió tu viejo cómico. No. A ver, soy comediante y obviamente me piden en todas las reuniones que haga chistes. Esa vez, obviamente en todas las reuniones quieren que haga chistes y en ese momento no me acuerdo ninguno. Ah, claro. Porque te bloquea. Claro, te pones nervioso porque además la gente está esperando reírse. Menos mal que no soy ginecólogo. Bueno. A ver, pregunta Baito. ¿Volverías a trabajar con Jorge Benavides? Nunca trabajé con Jorge. Me parecía raro. Con Carlos Álvarez sí trabajé. Con Carlitos Álvarez trabajé y Carlos fue el que me llamó y si me vuelve a llamar volvería a trabajar porque soy una persona que se da al humor, a la comedia. Siempre que haya este espacio donde pueda ser reír, yo encantado. Claro. Bueno, ahora estás con la chota. allá voy. El mejor circo, me muero. A ver, ¿cómo nació la imitación al gran Daniel Peredo? Que es muy buena. Bueno, Daniel Peredo, Ismaelín. Estuve también en la imitación de Daniel Peredo pero te ayuda mucho el sonido. El sonido, que acá no tenemos el sonido porque el sonido te agrava un poco, te engrosa la voz a veces. El sonido también es importante para el imitador. Y el micrófono. Pero Daniel, un tipazo. Chiclayano también de la familia chiclayana. Daniel Peredo de la avenida Balta y Alfonso Ugarte ahí en Chiclayo, la capital de la amistad. Un saludo hasta el cielo para Daniel. Me hizo llorar Daniel. Creo que a todo el Perú. Todo el Perú. Sí. Así como lo es Pedro. O sea, como personajes que han quedado ahí en nuestra memoria, en nuestra vida. Daniel Pedro, Peredo. Sí. Presidente. No, no, no. No, no. Ah, bueno, ya vamos a dejar un ratito a los políticos, de verdad. Bueno, a ver, acá pregunta, ¿cómo encontraste, Sofía Mesa? ¿Cómo encontraste tu vocación? Esa es una linda pregunta. ¿Por qué? Porque hay que conocer que todos tenemos un propósito en la vida. Todos venimos a este mundo para dejar una huella. Desde el momento en que tenemos una actividad de hijo, de padre, de profesional, ya vas dejando una huella. Pero es bonito cuando alguien encuentra su propósito y su vocación. Y qué mejor cuando uno encuentra el lugar donde te sientes a gusto y donde ya no es trabajo, es disfrute. Mi vocación la encontré a pesar de que trabajaba, estudiaba y de pronto el escenario para mí es vivir en el paraíso. Para mí, ponerme en un escenario, estar frente a una cámara de televisión, ponerme un maquillaje, agarrar un micrófono es sentirse bendecido. Mi vocación es auténticamente comediante. O sea, sentir, digamos. Ahí es donde encontraste tu vocación porque ya lo había hecho. O sea, ya lo hacías, hacías reír, de pronto te pones un escenario y esto es para mí. Me pasa todo. Me olvido todo. De todo lo estés es mi locura. Es mi locura. Qué bueno. A ver, mi slash bajo family. ¿Qué tal es tu relación con Andrés Hurtado Chivolín? Eso es a raíz de lo que dije. Chivolín es una persona que no somos cercanos, amigos cercanos, pero somos amigos. Chivolín, no le gusta que le digan Chivolín, primero le gusta que le digan Hurtado. ¿Desde cuándo no le gusta que le digan Chivolín? No, pero has trabajado con él en América muchos años. Habíamos dejado la acción cuando Luz Clarita llegaba a su casa para encontrarse con la hermana mayor, la mala, la gorda, la pérfida. Y ahí está Chivolín, lleva riquitoso y ¡pum, plum! Con sus colitas de Luz Clarita. Pero es un tipo muy divertido. Andrés y me gusta porque ayuda a muchas personas y lo felicito porque ha construido un personaje que le da muchas oportunidades. ¿Hasta qué edad te vas a seguir dedicando a los medios, al arte? Hasta que la fuerza me lo permitan y el público me lo permita. Pero el artista nunca deja de ser artista. Ha venido Rafael a los 78 años a cantar a Lim. El tío Rossini ha estado hasta los 88 años en radio. Es verdad. Si no fuera por la pandemia no lo mandan a su casa. Tú vas al tío Rossini y le pones un micrófono y te cuenta la historia del Perú. No para. Es así. El artista nunca deja de ser artista. Claro, claro. Y tus hijos de verdad que no han sido comediantes, ni uno. Nada con el arte. Pero tienen gracia. ¿Tienen gracia? O sea, deben ser un mate de risa. Sí, saben que tienen su gracia y no los pelos locos. Lo digo yo. Yo sí me paré en un escenario y gané plata. Claro. ¿Y ganas? Y gano plata. ¿Todavía? Y pago mis impuestos. Está muy bien. Tributo. Todo, todo. Facturas. Facturas. Tengo una empresa. Es una empresa de espectáculo, de educativa, una empresa que brinda servicios. ¿Y alguna vez está triste el comediante? Sí, claro. He pasado procesos difíciles de ansiedad. Hasta ahora me dan episodios de ansiedad. Por el exceso de trabajo. Tengo que salir a caminar. No, ya la convives porque el exceso, no el exceso de trabajo, son situaciones. No necesariamente puede ser de trabajo, puede ser de familia, puede ser de la misma sociedad. O sea, mucha sensibilidad. Y cuando pasa, a veces no duerme bien. Ah, pues es un diagnóstico. Ya no es una ansiedad cualquiera. Digamos que a veces uno está como preocupado con lo que va a hacer. No, no, no. Un diagnóstico. Es un diagnóstico, ya. Ah, ok. Un diagnóstico. Pero te ayuda mucho los, este, el conocimiento de que hay bastantes canales de ayuda en YouTube. No tengo ahorita, no sé, pero en el, hace ocho años sí tuve cuadros que dejé dos años y medio de hacer todo. Dos años y medio. Aún así seguía trabajando. Yo, yo podía haber estado aquí conversando contigo, Verónica, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo tu familia? Yo era el entrevistador y por dentro me estaba muriendo, muriendo. Eso del cuadro de pánico, ansiedad. ¿Y has estado así? He estado así. ¿Haciendo reír? Haciendo reír, pero por dentro muriendo. Porque ese es el tema del, de la ansiedad que son temas mentales, temas mentales. Me iba el médico y dice, doctor, ya me muero en la taquicardia. Fernando, estás bien. No tenía ningún problema ni acelerador. Nada, solamente la mente. Por eso hay que descansar la mente. Hay que bajar ese ruido mental. Hay que meditar. Hay que ir a un campo. Hay que ir a una pradera. Hay que vivir a una naturaleza. Hay que practicar la gratitud. Hay que escuchar música. Hay que bailar. Baila solo si quieres, pero hay que reconocer también que tenemos un problema. Claro. Porque si no, claro. Yo lo reconocí y eso me sirve para decirle a la persona. 100%. Fui a psiquiatra, fui a psicólogo. Te medicaste seguramente. Me medicaron. Y este, y tus aromaterapias, tu acupuntura, todo es permitido para mejorar. Dejar de manejar, dejar los dispositivos. Durante un tiempo. Durante un tiempo. Sí. ¿Y en qué época fue la crisis mayor? Cuando cumplí 50 años. No pude celebrar mis 50 años. Yo que soy de celebrar mi cumpleaños, decía... Patronal. Llevé a mi esposa y mis hijos, nos fuimos al sur, al pisco, y le dije, acá celebró mi cumpleaños. Mis 50 años me la pasé frente al mar, mirando el mar. Así. En una mirada perdida y mi cabeza que me daba un montón de... Así. ¿Qué estás diciendo? No celebré mis 50 años. Ya de mis 53 ya lo celebré como 50. O sea que hace 8 años. Sí, hace 8 años. Me dio feo, feo, feo. ¿En qué trabajo estabas? En esto, siempre. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Te acuerdas? ¿En qué lugar? Susan, justo la primera... El primer síntoma fue que me fui a una sesión de fotos y la luz... Sentí... Ah, dije, se da demasiada luz. Agarré mi camioneta y me iba para Los Olivos y en un bypass arriba iba manejando y de pronto me sentía... Me sentía así como angustiado y me sentí chiquitito. O sea, sentí que mi camioneta era demasiado. Yo me sentía así. Lo único que hice es agarrar el agua que tenía ahí y me la chingó. Claro, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Y llegué... Llegué tiritando así a mi casa y le dije, llévame al hospital. Me llevaron al hospital y me hicieron todos los exámenes. Nada. Me pasó, dije, lo mejor es descanso. Estrés. Surmenage. Surmenage. Me fui a una gira en Arequipa y en el escenario me volvió a dar. Con el micro en mano me muere. Me salí, dejé el micro. Susan está ahí que ella se acuerda. Me fui, me salí del escenario y dije, hijo, de repente es la altura, ¿no? Claro. Voy a volver. Voy a volver. Tres minutos, no puedo. Me fui. De ahí dije, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Qué frustración además porque mi vida, mi arte, mi trabajo. ¿Qué tengo? Dije. ¿Y Carla Mucci? ¿Sabes quién es Carla Mucci, no? Sí, reportera. Claro. Carla Mucci me dijo, Fer, te quiero hacer una entrevista, amiga, estoy con esto. Ahora es conductora. ¿Te quieres hacer una entrevista? Amiga, estoy con estas cosas. Mi tía es psicóloga y ella trabaja con las flores de bachos. Me fui a la psicóloga, me hizo un trabajo, de ahí no dejé de la psicóloga, no dejé. Ahí empezó todo. La psicóloga me hizo una regresión de, ¿cómo se llama? De algo que nunca había experimentado. Me hizo, me hizo, bueno, son sus terapias de los psicólogos. Me hizo, me hizo, retrocedes, siéntete, ¿cómo te sientes? De pronto me sentía un bebé de ocho años en una cuna. ¿Ocho meses? No, ocho meses, de dos añitos en una cuna, de dos añitos en una cuna, llorando, llorando, gritando, mamá, mamá, mamá. Extrañaba a mi mamá. Qué cosa. O sea, esos 50 años que había pasado trabajando era porque tenía un vacío de mamá. A los 14 años. A los 14. Qué cosa. Gracias por confiar en mí y contarme estas cosas tan lindas. Gracias. Los comediantes también lloramos. Por supuesto. Cómo no. Pero eso también ahorita me hace llorar. Qué bueno. Qué linda tu historia. Claro. Qué linda tu historia. Y qué bueno que lo superaste. Sí, lo he superado y ahora río y cuento con mucha... Ahora río y se secan las lágrimas. Hasta para eso se broma tú, oye. ¿Ah? Este... Pero ayudo a las personas. Que los cuento, testimonio de mí, de lo que he vivido para que también sepan cómo canalizar y mejorar, ¿no? Qué lindo. Bueno, han conocido, gracias a la Linares, a Fernando Armas. ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, a los que nos ven todos los domingos a las 9 de la noche en Canal N, los esperamos, por supuesto, para que tengamos estas entrevistas y conocer a la persona que hay detrás del personaje. Y a los que nos siguen en YouTube, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y compartan el link, por supuesto, porque se van a divertir y van a pasar tan bien como nosotros. Muchas gracias. Gracias a Linares. Y redes sociales, no se olviden. Por favor, ahí van a estar de todas maneras. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.